Hey que pasa gente, estamos en un nuevo video para este canal y vengo a informar que ya está lista la actualización de la Playstation 4 Me acaban de informar que ya está para actualizar el juego sin ningún problema y a disfrutar el juego Pero también que pasa con los de PC, los de PC se está arreglando ese problema que tienen y está en proceso Pero no se preocupen que ya pronto se solucionara y podrán seguir jugando sin ningún problema De todas maneras yo estaría al pendiente sobre los de PC Bueno me acaban de informar que la actualización no está disponible para todos los jugadores aún Pero no se preocupen, estaré al pendiente cuando llegue la actualización para todo el mundo Y bueno gente esto sería todo, si te gustó por favor suscríbete me apoyarías muchísimo Y nos vemos en el siguiente video, chau chau